Buen día amores, pues hoy va a ser un domingo de no hacer nada pero las cosas han surgido así, eso, así, pim pam voy a grabar a casa de Juanma vamos a grabar un vídeo para mi canal el cual tenemos pensado desde hace dos años igual y por fin lo vamos a hacer y luego otro para su canal así que, bien, bien, I like it son las 5 menos cuarto buena hora para ir tirando, vámonos vale, vale, que mire el que tengo, mira, si quiero el reto ooooh, fantástico pues aquí estoy en casa de Juanma estoy súper a contraluz si, pero tienes como un halo de vamos a grabar vídeos chulis si, ya se lo he dicho, pero bueno, se repite la gente se desolvida ¿has visto un muñeco voodoo que me regalaron? ¿en serio? sí, no soy un muñeco voodoo, soy yo y tenía gafas, pero se partieron en el camino tendrías que peinártelo así, como sí, pero bueno, está mazo currado, o sea, yo no sé hacer estas cosas mola mucho, es que tú no sabes hacer nada eso también está ¡puuu! nadie lo sabe a mí bueno, aquí está Juanma vistiendo una almohada me voy a quedar la funda, va a ser que se me sucie ¿qué por qué? bueno, son cosas que cosas que pasan en la vida, no pasa nada lo veréis mañana porque esto es lunes es que me ha quedado como que no tengo piernas me pongo una pierna sola no, no, ponle el pantalón normal en plan, ahí, ahí o sea yo creo que esto es lo más raro que he hecho mañana lo veré en tu vídeo en mi vídeo en mi vídeo mañana lo veré genial perfecto madre, puta madre cuela por mí cuela por mi seguro fijo, vamos, fijo ya tenemos el doble de Juanma vámonos la gente se va a asustar ya hemos terminado de grabar en mi vídeo ahora toca grabar el de Juanma estoy sudando y me voy a poner para el vídeo me voy a poner un kigurumi o sea que imagínate al final he dicho no, mira, porque igual me muero de calor efectivamente, menos mal ahora voy a hacer los vlogs desde el cielo pequeña, pequeña o desde el infierno más bien desde el infierno por eso de o sea que pequeña pausa publicitaria y grabamos el suyo pues no que ya hemos terminado vamos a hacerlo con el iPhone tuyo vale que ya hemos terminado de grabar los vídeos creo que son o sea o sea dos pedazos de vídeo que vais a ver pero de verdad que yo pocas veces quedo muy 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 satisfecho con el resultado pero estos dos si lo montamos bien van a dar mucho de que hablar vale te comento vale, una cosita mira, en 10 minutitos llega el taxi que dos vídeos de cosas o sea ahora hemos terminado justo de grabar el suyo y estamos en plan de vale me voy a casa a montarlo vale, yo también porque estamos súper quiero montarlo y quiero verlo ya o sea o sea que home y a piach me voy yo me voy que se home yo me voy yo me voy yo me voy que el taxi yo también me voy ojalá hubiera Uber en Madrid pero no hay por qué los taxistas no quieren la 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 buenas a ver vamos a vuelta a casa si a veces me pillo uso los cascos es como diadema cuando hace mucho con la hora es lo que hay mucho que he dicho no me oigo mucho que voy a editar el vídeo ya y me va a costar esperar a subirlo para el martes pero tengo que esperar oye que luz más bonita hay te juro que no entiendo porque mis vecinos solo saben hablar gritando escuchad cada puto día es así te lo juro o sea yo de verdad no podría vivir con ese estrés todo el día gritando no lo entiendo en fin voy a ver New Girl igual eso me ayuda a entenderlo como no tiene nada que ver seguramente sí y después de los vecinos gritando creo que me quedé tan flipada que se me olvidó de despedir el vlog para todos aquellos que me preguntáis sobre la tienda de camiseta camiseta no camisetas porque hay más de una ahí no está la cosa ha habido problemas con el hosting vale como ya os he dicho y os he repetido mil veces esto se lleva de forma interna no es ninguna empresa es muy familiar la que lo está llevando y han tenido problemas con el hosting cada vez que entra ahí se peta y eso no puede ser entonces hay que aumentar por el momento digamos que está under construction vale under construction baby entonces supongo que la semana que viene ya estará todo vamos a mirar porque yo no sabía pero los costes están muy altos y los gastos de envío incluso para España y yo que quería camisetas baratas pues no puede ser eso no puede ser así que vamos a cambiar ciertas cosas una remodelación esto lleva tiempo os pido paciencia y supongo que la semana que viene ya estará todo bien yo ahora me voy a duchar voy a editar este vídeo que tengo que empezar con el día tengo muchas cosas que hacer hoy estoy deseando que veáis el vídeo de mañana con Juanma de verdad ayer editándolo me atañí muchísimo total que nos vemos que huevo chica chau 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 chau